Con el objeto de reconocer el papel decisivo de la mujer en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, en el 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de octubre de cada año como el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Y con orgullo les digo que yo soy una de ellas, una de esas mujeres campesinas y que tengo el grandísimo honor de ser la presidenta de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Almante, hace a mucha honra, mujer de campo, mujer cañera, ejidataria o como sea. Muchas gracias. Es evidente la franca situación de desventaja en que se encuentran las mujeres rurales, de ahí la importancia de que todas las instituciones y los órdenes de gobierno de nuestro país tengan presente las necesidades y potencialidades diferenciadas de hombres y mujeres en el desarrollo de sus políticas públicas, así como prestar atención a las organizaciones de mujeres campesinas con la finalidad de garantizar que su voz sea escuchada y atendida. En este sentido, los invito a seguir trabajando en favor de este grupo vulnerable de nuestra sociedad y a continuar la lucha para garantizar cada vez más sus derechos, porque si a nuestras mujeres les va bien, a Tamaulipas les va a ir mejor. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.